Estamos en esta charca que es una pasada en Poyales del Hoyo y bueno, la verdad es que es una pasada la de pasaje. Esto está en la carretera de Candelera a Arenas de San Pedro. Bueno y aquí tenemos una gente que va a hacer barranquismo, están unos profesionales.